El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Así reza uno de los famosos versos de Fernando Pessoa, a quien Portugal homenajea con una muestra interactiva que bucea en el complejo mundo del ilustre literato luso. El apasionante recorrido por el legado de Pessoa está salpicado por datos autobiográficos, cuadros, fotografías, libros digitales y físicos, manuscritos y, por supuesto, muchos versos. Pero también se pueden encontrar cabinas que representan a los principales heterónimos del poeta, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Bernardo Suárez, diferentes en su forma, pero todos ellos geniales en su contenido.